Hola, 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 hola ¿Cómo están? Bienvenidos por fin a otro video Llevo varias semanas haciendo tutoriales Ojalá que les estén gustando los tutoriales que he hecho Y hoy día les traigo un nuevo tutorial de slime de agua Water slime Es como gelarinoso Es muy cool, me gusta Hoy día les traigo el tutorial de este slime Ojalá que les guste mucho este tutorial No se olviden de seguirme en mis dos cuentas de Instagram En mi cuenta de TikTok Y eso Ojalá que les guste mucho este video Les voy a mostrar los ingredientes de este video ¿No saben qué? Primero les quiero mostrar Miren esto, me llegó como hace dos días Tengo estas tarjetas de juego de slime Son muy cool, son como retos Las tarjetas te dicen, te desafío a hacer este slime Por ejemplo, estas te dicen, te desafío a hacer el slime más crunchy Y así Son muy geniales, están disponibles en la página web www.slimeofta.cl Ahora voy a empezar con los ingredientes Los materiales, ingredientes Ay, miren, ordené este cuarto Está todo ordenado acá O sea, no todos, los pegamentos más que nada El primer ingrediente Tiene que ser pegamento Yo voy a usar pegamento transparente Pero puede ser pegamento blanco también Funciona con cualquiera de los dos Pero siento que se ve mucho más cool Con el pegamento transparente También necesitan agua Un vaso con agua Y por último, activador Puede ser cualquier activador Ya les hice un video de tipos de activadores O activadores que pueden usar Así que pueden ir a verlo Por si no saben qué activador usar Esto es lo único que necesitan Aparte de decoraciones como colorantes Figuritas Glitter Lo que sea Esos son los ingredientes Bueno, lo primero que tienen que hacer Es poner su pegamento en un bowl O algo para mezclar Yo ya lo hice No se los mostré No estaba grabando Pero bueno, tienen que poner pegamento acá Segundo paso Tienen que ponerle el colorante a la slime Si es que lo quieren pintar O lo quieren dejar sin color Como ustedes quieran Este paso es opcional Yo le voy a poner color azul Quiero que quede como mar Como agua Y el tercer paso Es poner agua Agua, agua, agua Y miren esto, por favor Es como satisfactorio ver esto Se mezcló Le pueden echar más agua O menos Depende de ustedes la cantidad de agua Que quieran necesitar Bien que crece El design va a quedar grande Puede crecer el doble De como estaba el pegamento Ya después tienen que mezclar El pegamento con el agua Les va a quedar un pegamento muy líquido Después tienen que tomar su activador Y empezar a activar el design En este tienen que ponerle poco activador Como es más agua que pegamento Quizás el design se ve grande Pero se activa muy muy rápido No hay que pasarse con el activador Hay que ponerlo de a poco De a poco Para que no quede duro Ven ahí se está formando Una bola de design Yo lamento no puedo evitar Mezclarlo con las manos Es mi pasión Mezclar el design con la mano ¿Ven como ya se va haciendo? Tengo una masa muy viscosa en la mano Se ve muy satisfactorio Es como un moco Pero azul Le voy a poner un poco más de activador Ya está quedando de a poco Todavía no está listo Aquí miren Todavía se me queda pegado Pero se ve muy cool Me encanta Soy fan Y todavía le quedan grumos Cuando le quedan grumos Es que todavía no está listo Hay que amasarlo Hasta que se deshagan Todo lo mismo Un poco más Uy Saltó Casi casi listo Se podría decir que ya está listo Miren Ya no se me pega Tiene la textura deseada La textura justa La que necesitamos Para el slime Aunque yo creo que yo le echaría más agua Que no tiene tanta textura Está muy gruminoso Si yo digo que sí Le voy a echar más agua Va a quedar con una textura más corta No tengan miedo Simplemente echarle más agua De eso se trata Porque siempre tengo que salpicar Para afuera Mi segundo nombre es un desastre No es un video mío Si es que no estoy haciendo desastre Voy a poner más agua Uy Ay por Dios Se siente muy raro esto Miren cómo se ve Qué raro Después de mil años mezclando Ya se mezcló el agua Con el slime ¿Ven cómo rebota? Soy fan Se me pega un poco Así que voy a poner Un poco más de activador Muy poco Por una cuchara Esto miren Veanlo en cámara lenta Vean esto en cámara lenta Por favor Una gelatina viviente Ok Y una vez que lo tienen así Se me separan pedazos Y me quedan pedazos en la mesa Cuando lo tengan así Ya tengan la textura que quieren Hay que esperar dos días A que se le vayan las burbujas Quiere totalmente transparente Este se demora menos Porque tiene agua Eso hace que se demore menos Vamos a esperar como dos días A que las burbujas se vayan Y después con este transparente Lo decoramos Ahora esperemos dos días Para ver el resultado final Segundo día Tarán Y tres días después está así Ya no tiene burbujas Tiene un poco Pero casi nada Primero Quiero decorarlo Yo aquí le voy a poner Siento que se vería bonito Si le pongo unos patitos Como si fuera como El lago Y esto fuera los patos Así que Voy a poner patos Es como gelatinos Ahí está Por favor abres Y la textura De este slime Es la mejor textura Tanolian No es de mis favoritas Pero está muy curta Mierda Mierda ¡Vamos! Bueno Siguieron hasta acá es porque ya vieron el tutorial Ojalá que les haya gustado mucho Les hice con mucho cariño el tutorial Si lo intentan muestrenme, quiero verlo Etiquetenme sus historias y yo los voy a ver en Instagram Y los voy a argoxear en mis historias Quiero ver cómo les quedan sus slimes Así que ojalá que les haya gustado mucho este video Les quiero mucho Y eso, los quiero mucho Besos